Tengo una palabra para alguien aquí hoy que siente que le ha fallado al Señor. Cuando hablamos de moveres de Dios o avivamientos, hay de las personas que creen que no están a la altura de las circunstancias. Dicen, Señor, yo tengo una vida que no te agrada, que no estoy haciendo las cosas bien. Y yo tengo una palabra de parte del Señor, a partir de la palabra esta, si la recibes en tu corazón, ya no tendrás nunca más una tregua. Se va a acabar tu crisis para siempre, vas a dejar la carga aquí a los pies de la cruz y vas a empezar una vida nueva, liviana, llena del Señor, con tus problemas solucionados. Que alguien me diga amén, por favor, si lo cree. Y rápidamente quiero hacerles un paneo de la historia más extraordinaria y magnífica que hay en la Biblia acerca del perdón. Es un hombre como nosotros, con algo de sangre hispana, es una historia apasionante de gracia. Ya saben de quién hablo, estoy hablando de Pedro. Pedro, acompáñenme y vean dónde él está ahora. Regresó al mar de Galilea a pescar. ¿Es un día común para él? No, no es un día común. El Señor acaba de ser crucificado. No es un momento regular para él, porque ese mar de Galilea que hoy lo tiene como testigo, intentando pescar, es un mar que algún día le dio la espalda y dijo, ¡Nunca más he de pescar! ¡Nunca más he de pasar noches enteras tratando de sacar a alguna vieja del agua de ahí! ¡Nunca! El Señor le dijo, ven, te haré pescador de hombres. Y dejando sus redes, dio la espalda a esos botes y a esas barcas y a esas redes y comenzó a seguirle. Ese era el testimonio de Pedro. Pedro recorría las iglesias del momento y le decían, hermano Pedro, cuente su testimonio. Y él decía, bueno, yo antes era un pescador. Antes mi vida era olor a pescado, era tirar las redes, era poner la carnada, tirar la caña de pescar. Eso era mi vida, pero un día me encontré con él. Y les contaré cuándo fue. Una noche en que no habíamos pescado nada. Y encima de no haber pescado nada, cuando uno ya sabe que está perdida su temporada, que está perdido su verano, encima aparece este rabino y nos dice, ¿me presta la barca para subirme arriba y usarla de plataforma? Yo quería llevar la barca a casa, quería juntar todo, irme a casa y encima viene este, pero me lo pidió de una manera tan especial. Que dije, ok, ni siquiera le pude decir a cuánto se la podía rentar. Pero le acerqué la barca allí a la orilla y él se paró y desde la orilla, desde la barca le habló a toda una gran multitud. Pero ahí no terminó la historia. Luego él dijo, hey, vos gamar adentro y vamos a pescar. El pobre rabino creía que de esa forma me iba a tratar de pagar el favor. Lo que él no sabía es que yo, pescador innato, pescador profesional, ya había intentado pescar toda la noche. Pero el pobre lo vi tan iluso diciendo, vamos a pescar, que dije, bueno, pobrecito, voy a darle el gusto. Me atreví a decirle a media voz, Señor, pescamos toda la noche y yo sé lo que soy, soy un ingeniero, yo conozco qué funciona y qué no. Pero él insistió y dijo, vamos, vamos a pescar. Y no sé lo que ocurrió, pero tiramos las redes y de pronto las redes casi explotan de peces. Pedro no sabía que la Biblia dice que la creación reconoce la voz del Creador. Cuando el Señor dijo, tiren las redes, los peces que están debajo reconocen que esa red fue tirada porque el que acomodó el cosmos en su lugar y el que alineó las montañas estaba dando la orden. Y los peces dijeron, en vez de morir como un pez anónimo y común, prefiero aparecer en la Biblia y suicidarme y meterme dentro de la red. Así que los peces reconocen la voz del Creador y se meten dentro de la red y la red le explota. ¿Y qué pasó, hermano Pedro? ¡Wow! Y ahí teníamos la pesca que, ¡Wow! Tenía que ver la cara de mi esposa cuando le conté. Teníamos la pesca de meses, ¡ay! Pero él me dijo, ¡dejen todo! Y los haré pescadores de hombres, ¡síganme! Y le seguimos. Ese era el testimonio de Pedro. Y hermano Pedro algún día volvió a pescar, ¡oh, nunca! Eso pertenece a mi vieja vida. Dijo así con la cara que algunos de ustedes ponen, eso pertenece a mi vieja vida. Hermano, ¿alguna vez usted volvió a Las Vegas? ¡Jamás! Pero ahora lo encontramos a Pedro en el viaje más difícil que uno puede tener, el sitio donde fracasamos. Uno no quiere regresar donde uno fracasó. Allí abandonó los botes para siempre. Le dio la espalda al mar, pero ahora regresó. Regresó porque siente lo mismo que muchos esta mañana están sintiendo. Sabes, soy un fraude. Dios no puede confiar en mí. ¿Sabes a quién quiero engañar? Yo no sirvo para esto de servir a Dios. Esto de venir a adorar, esto no es para mí. Quiero, amo, pero soy, a decir verdad, una cosa aquí y otra cosa muy diferente de lunes a sábado. Pastor, si tú me conocieras, con lo que lucho en privado, si tú conocieras mis pensamientos que tengo por las noches y en las madrugadas, tú no me llamarías parte de tu iglesia. Así que si no te ofendes, voy a regresar a pescar. Si no te ofendes, prefiero volver al sitio donde jamás debí salir. Ya tenía razón mi vieja cuando me decía, tú nunca vas a ser más que un pescador. Así que Pedro ahora regresa a ese sitio por varias razones. Una de las razones es la misma que compartimos nosotros en alguna ocasión, por el fracaso de una promesa que no pudo cumplir. Por el fracaso de una promesa hueca. Les diré cómo funciona esto. La primera vez que pecamos, y estoy hablando de personas que ya conocen al Señor, y pecamos y nos equivocamos, nos arrepentimos en el altar, o en nuestro hogar, o en las oraciones privadas. Decimos, Señor, perdóname nunca más, nunca más. Y allí viene el perdón de Dios. Viene de forma fluida, no porque no siempre venga así, sino porque nosotros estamos listos para recibir el perdón. El Señor dice, ok, 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 ¿de qué pecado me estás hablando? Yo ya te estoy limpiando. Y si el arrepentimiento es sincero y genuino, Dios te perdona. Pero pasan tres o cuatro días y vuelves a cometer el mismo error. Les doy cátedra de esto porque recibo miles de correos electrónicos de jóvenes atados a la pornografía. Y me dicen, yo pido perdón el domingo y digo, ¡Nunca más! Voy a navegar por un sitio para adultos. Pero para el miércoles, jueves, me quedo solo frente a la computadora, inclusive sabiendo que voy a estudiar o voy a hacer otra cosa. Pero de pronto digo, vamos, solo voy a echar un vistazo más. Y antes de que pase lo que va a pasar, sé cómo detenerme a tiempo, pero nunca puedo detenerme y termino siendo una basura. Y entonces se equivoca por segunda vez. Y allí Satanás se le pone al lado y le dice, eres un fraude. Una cosa es que Dios te perdone una vez por un pecado, pero lo tuyo ya no es pecado, lo tuyo es deporte. Tú ya lo haces seguido. Y entonces se siente mal. Y dice, ¿Cómo me presento ante Dios ahora que pequé por segunda o tercera vez? Y entonces, ¿Qué le agregamos? Una promesa. Señor, he caído otra vez en la pornografía. Señor, he pegado. Y te prometo, te prometo que si me perdona, nunca más voy a faltar a la iglesia. Si me perdona, voy a arrancar la computadora. Y algo que nos duela. Lo traemos del catolicismo eso. No agregues una promesa. Y el Señor reúne a sus discípulos y le dice, muchachos, tengo que ir a la cruz. Literalmente dice, ustedes se van a escandalizar de mí, se van a asustar de mí, porque así está escrito. Pedro abre y dice, Señor, aunque otros te negaren, yo nunca te negaré. En el momento sonó lindo. Y los demás los hizo ver como sonsos. Yo nunca, estos sonsos, estos once, yo jamás. Y entonces el Señor va más al fondo. Le dice, Pedro, tú, antes de que el gallo cante, o sea, antes del amanecer, ya me habrás negado, no una, sino tres veces. Era para avergonzarlo delante de todo. Diciéndole, son so grandes, no hables. Porque tres veces me va a fallar, no una, tres. A lo mejor esto me falla en una, vos me vas a fallar tres. Y cuando el Señor le dice, me vas a negar tres veces, ahí dice, Señor, nunca. Y literalmente dice, aunque tenga que morir contigo, me hace acordar, Señor, mata a mis hijos. Igual, aunque tenga que morir contigo, dice Pedro. Y ahora Él sabe que rompió esa promesa y por eso regresó a los botes de Galilea. ¿Cuándo regresamos al sitio del fracaso? El día que hemos roto promesas. Dirijo mi mensaje a los que le han roto promesas a Dios, a los que en mañanas como esta han prometido nunca más fallar y sin embargo fallaron. Dirijo mi mensaje a los que dice, Señor, yo te prometí orar todas las mañanas y no pude cumplir. Me siento un fraude. Siento que no tengo el hándicap, el nivel espiritual. Y lo peor de todo, rompí una promesa. ¡Ahora sí! Sobregiré la línea de crédito divina. ¡Ahora sí! Agoté el crédito y la gracia. He roto una promesa. Pedro volvió ahí porque sentía el fracaso de una promesa hueca. Volvió ahí porque lo había seguido de lejos. Él dijo que cuando él vio a Jesús allí y sus ojos amoratados lo vieron, él sintió que sus entrañas literalmente se conmovieron. Él sintió el fracaso de que Jesús lo vio cuando fracasó. El fracaso, valga la redundancia, de que Jesús lo vio cuando falló. Jesús lo vio cuando lo traicionó. Fue la mirada de él. Yo te dije que ibas a fracasar, que no es lo mismo que te lo dije. Porque, recuerda, esto iba a pasar. No te cargues, no te culpes. Te lo hablé. Me ibas a negar tres veces, cabezón. Te lo hablé. Yo estuve en tu futuro y esto iba a pasar. Ese es el Señor. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. Pedro, me vas a fallar, hombre. Pero no te culpes cuando me falles. Me vas a fallar porque yo te estoy diciendo que me vas a fallar. Porque te conozco, porque eres débil, porque prometes y no cumples. Por eso te he amado. Por eso te tengo paciencia. Yo te amo, dice el Señor, cuando eres fuerte y cuando eres débil. Yo te amo cuando oras por la mañana y cuando pasas semanas que no puedes orar. Mi amor, así a ti no cambia. Y si dudas de mi amor es porque nunca fuiste papá de verdad. Pero si fuiste mamá o papá, sabes lo que es amar a un hijo. Con buenas calificaciones o con malas notas todos los días. Nunca cambia tu amor. Te pone feliz una situación, te pone triste la otra. Claro que sí, somos humanos. Pero tu amor no cambia. Pero nosotros creemos que Dios es un policía cósmico esperando la equivocación. Ahora sí, me dejó fuera. Eso no es Dios. El Dios al que yo predico y al que sirvo es un Dios de gracia, de misericordia. Dios dice, mi sangre es abundante para perdonarte otra vez. En la mirada de Jesús llena de sangre, cuando Él insultaba, estaba Pedro. Pedro, la gente te recordará como un hombre que sale a los enfermos con la sombra. Predicarás y se convertirán cinco mil de una sola vez. Algún día te dejarás crucificar como yo, por causa de mi nombre. Sobre ti fundamentaré la iglesia, Pedro. Serás un héroe de la fe. Estarás junto a la talla de Moisés, de Elías y de Abraham. Cree, yo sé cómo termina este partido. No te aflijas. Si grabas un partido de fútbol y no puedes saber el resultado y lo ves tres días después, no sufras, no sufras porque ya terminó el partido y ganas por goleada. No sufras por lo que estás viendo, solo que no conoces el final. Damas y caballeros, la vida, como digo siempre, no es en vivo. La vida es en diferido. La vida no la estamos viviendo en vivo. No estamos haciendo camino al andar. No confundan el libre albedrío con que, ay, quién sabe lo que tendrá Dios mañana. Dios dice, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. He determinado tu futuro. Te voy a bendecir. Que alguien me diga amén, por favor. Lo que lleva a Pedro ahí no solo es el fracaso de la promesa hueca, el fracaso de la traición, sino que lo lleva ahí la esperanza. Porque así fue donde lo vio la primera vez. Y tal vez, quizás, lo viera por segunda vez. Fue allí donde el Señor le dijo, te haré pescador de hombres, sígueme. Y de buenas a primera, se transformó de un pescador a uno de los doce. De buenas a primera, entró en la historia grande. De buenas a primera, estaba en las grandes ligas. Así que regresa ahí, porque tiene una corazonada, tal vez, quién sabe. En este mal lo conocí, en este mal tal vez vuelva a conocerlo. Así que está allí intentando pescar. Hay una semilla de esperanza, como algunos de ustedes hoy. ¿Será que Dios todavía me va a usar? Después de lo que hice, ¿será que Dios me va a usar? Pero por alguna razón viniste esta mañana. Porque una semilla de esperanza te trajo. Hay algo en tu corazón que te dice, no, no, se acabó la línea de crédito para ti. Pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? ¿Por qué diste tantas vueltas y te aguantaste que no sabías dónde estacionar? ¿Por qué sigues viniendo? Porque hay una semilla de esperanza. Un día en una iglesia sí lo conociste. Y tal vez, hoy, esta mañana, lo vuelvas a conocer. Tal vez, Él vuelve a aparecer. Y eso fue lo que ocurrió, señoras y señores. No se pierdan este cuadro extraordinario. Los discípulos están tratando de pescar. Jesús se para en la orilla y dice, ¡Ey, hijitos! ¿Pescaron algo? Pero ellos no lo conocieron. Lo habían visto en la cruz, ensangrentado, desfigurado. Lo que menos se imaginaron que era Jesús. Jesús, por varias razones, a saber. Porque tenían los ojos vedados. Y porque, ¿saben? El Señor no busca a los traidores. El Señor buscará a otros, pensó Pedro. No a mí. Él me vio insultar. Él me vio negarlo. Así que, si ese es Jesús, seguro que no está hablando conmigo. Pero Jesús dice, ¡Ey! ¿Pescaron algo? Pedro ni siquiera quiere levantar la mirada. Y le dice, Juan, dile al curioso ese que no. Que no hay nada. Así que dice, ¡No! No, nada todavía. ¿Tenéis algo de comer? Y encima está pidiendo. Y Pedro tiene una bronca. Dice, no sé quién es, pero dile que no. Que no. Y desde la orilla el Señor dice, ¡Tiren la red del otro lado! Es el Señor resucitado. Lo único que tiene de diferente es que ahora tiene las manos horadadas. Y dice, ¡Tiren la red del otro lado! Pero de lejos no lo ven. Así que Juan dice, mira, el loco este no se va a ir si no tiramos la red del otro lado. Y Pedro dice, bueno, solo para darle el gusto. Y tiran la red del otro lado. Y otra vez, la creación reconoce la voz del Creador. Y los peces, dice, esta es nuestra única forma de aparecer en la Biblia. Vamos, salgamos del anonimato y un montón de miles de peces entran a la celebridad y se meten dentro de la red que explota. Y apenas la red pesa más de lo que debería pesar y se le va para abajo. Pedro reconoce el truco y dice, no puede ser que me lo ha hecho otra vez. Lo hizo otra vez. Ahí reconoce, él reconoce el milagro. Es el mismo milagro que hizo hace tres años cuando lo llamó. El mismo modo superandi. Una noche entera sin pescar, él chasquea los dedos y se llena de peces. Ahora vuelve a hacer lo mismo. Pero lo que embriaga el corazón de Pedro es por qué hace el mismo milagro si en el medio de los dos milagros hubo una traición. Lo que le está diciendo el Señor, te estoy dando un voto de confianza. Aunque vi como insultaste, aunque me negaste tres veces, yo te estoy haciendo el mismo milagro que el primer día que te llamé. Lo que te estoy diciendo, mi visión, mis sueños hacia ti no han cambiado. Mis planes no se han movido. Lo mismo, lo mismo, lo mismo de hace tres años. Mi confianza en ti no ha cambiado. Cuando Pedro ve que le vuelve a llenar la red, vuelve a hacer lo mismo que la primera vez hace tres años. La deja allí. Y le dice, Juan, solo confírmame lo que estoy pensando. Es él, ¿verdad? ¿Es él? No quiero mirar. Dime si es él. Juan mira. Dice, no sé a qué te refieres. ¿Es él quién? Dime si es el maestro. Oh, sí, lo es. Y Pedro dice en la Biblia que se ciñe las ropas, se viste. Estaba tan descorazonado que andaba desnudo. Es la primera vez que escucho que alguien para tirarse al agua se viste. Y ciniéndose las ropas porque se había desnudado, se tiró. Hasta estaba desnudo. No sé hasta qué punto desnudo. Pero eran todos varones, así que no dudo que andaría mostrando sus atributos así, diciendo, ¿qué me importa? Ya no soy discípulo. Qué vergüenza. Hay algunos aquí que andan desnudos por la vida. Desnudos en su forma de hablar. Desnudos en su forma de comportarse. De aquí, aquí se sienten unos leones. Y en la semana andan con su pijama así, la cola chata. Algunos no se afeitan, no se lavan los dientes por semana porque estoy deprimido. ¿Qué pasará cuando el Señor te llene la red de peces? Lávate los dientes, afeítate rápido, ponte desodorante. Y corre porque tendrás un nuevo encuentro con Él. Y Pedro empieza a nadar y a nadar. Y mientras tanto el Señor allí, en esa orillita que yo vi hace poco en Israel, prepara una fogata. Y dice que preparó un pez allí, un pescado. No sé cómo ese pescado llegó allí si el resto de los pescados estaban en la barca. Tal vez Jesús dijo, a ver, queda el lugar para uno, ¿quién quiere? Saltó un pez y se tiró. Y se suicidó en el sartén. Y dijo, yo tengo el protagónico, los demás son extras de la película. Y allí empezó a hacer un pescado. Y Pedro se acerca a la orilla tiritando. ¿Qué dice uno en esos momentos? Oigan, ¿qué dices cuando le fallaste tanto al Señor? ¿Cómo oramos? ¿Qué decimos si ya lo hemos orado todo? No digas nada. Silencio. Deja que Él hable. Quédate en silencio. El Señor, mientras que hace el pez, el pescado, perdón, le dice, Simón. Le va a preguntar algo, pero le llama Simón. No les conté algo. Hace tres años cuando lo llamó, le dijo, Ey, tú no te llamarás más Simón. Te llamarás Pedro. Le puso un nombre artístico, un nombre de guerra. Para que la gente viera en él un nombre estable, sólido. Pedro. Petros. Piedra. Significa piedra. Un nombre duradero. Le cambió el nombre. Así como los dos hermanos se llamaban hijos del trueno. A él le puso Pedro. Porque suena más, si vas a estar en la Biblia, que suene mejor, dijo el Señor. Pedro. Y él llegó a la casa esa noche y le dijo, Gorda, Peter para ti a partir de hoy. Basta de Simón. Le cambió el nombre. Dios te conoce por un nuevo nombre. Hay un nuevo nombre escrito en gloria. Dios te conoce por un nuevo nombre. Él ya te puso un nombre nuevo. Oigan, cuando llegues allí, nunca más serás la divorciada, la separada, el ilegal, el indocumentado, el hijo que nació de un accidente, el hijo que fue un susto, nunca serás el retrasado, nunca serás el pobre, ni el que cruzó, ni el que lo trajo un coyote, nunca. Cuando llegues allá, te dirán, te espero y te dirían, este es tu nuevo nombre. Vencedor. Campeón. Hijo de Dios. ¡Aleluya! Hijo del Rey de Reyes. ¡Wow! Pedro dijo, sí, Pedro. Y tres años caminó, corrigiéndola a la gente. ¡Ey, Simón! Pedro, para ti. Simón, ¿cuándo puedo ir a tu casa? Cuando me llames Pedro. Ahora soy Pedro. Y seguía caminando. Simón, la mamá. Ay, Simónito, ¿cómo te va? Pedrito, para ti. Y ahora, después de la traición, el Señor, que lo llamó Pedro durante tres años, dice, Simón. ¡Ja! Y lo que quería el Señor era generar un clima de camaradería. Simón, ¿me amas? Él esperaba algo así como, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué insultaste? Pero, pero, ¿qué? Y la Biblia dice en una versión que él respondió, te aprecio mucho. Y vuelve a preguntar por segunda vez, ¿me amas? Él responde algo así como, te tengo un gran cariño. Claro que Pedro ama al Señor. Pero teme que si le dice, sí te amo, él le diga, ¿y por qué me traicionaste? Entonces, no se atreve a ensuciar una palabra tan bella como, te amo, con sus labios inmundos. Y por tercera vez, el Señor le pregunta, tres veces, una por cada traición, ¿me amas? Y Pedro no aguanta más, y se entristece. Y le dice, tú sabes que te amo. Soy un fraude, pero, pero no puedo explicar lo que pasó. ¿Me amas? Te amo, con toda mi vida. Te amo. Sé que no soy el indicado para decirlo, pero, pero te amo. Y el Señor le dice, vamos, vuelve al juego. Vamos, vuelve al juego. Simón dice, no, no, no soy digno, no soy digno. ¿Que no eres digno? Acabo de invertir una resurrección en ti. Mejor que seas digno. Gánatelo. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis rebaños. Le está diciendo, ponte a trabajar. Damas y caballeros, es este un llamado a aquellos que quieren retomar el ministerio. Es un llamado a las grandes ligas. No te estoy llamando solo a arrepentirte y volver a ser un cristiano, sino a tomar otra vez la espada. Un llamado a tomar la tea. Un llamado a volver a casa. Un llamado a volver a trabajar. La pregunta condicionante, condicional es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Todavía amas al Señor? No te pregunté si caíste en pornografía, si pecaste, si adulteraste, si fornicaste, si mentiste. Te pregunto si amas al Señor. Porque si realmente lo amas y quieres volver a estar en las grandes ligas del Señor, quieres volver al juego, este no es solo un llamado para que te arrepientas, sino un llamado para que regreses al ministerio. Los que hoy quieren esa segunda oportunidad, oro para que el Espíritu Santo te dé el valor de ponerte de pie. Los que hoy quieren una segunda oportunidad. Así, frente a todos. Así como Pedro estuvo tiritando ante Jesús. Y luego oraré para que el Señor te dé valor para hacer un segundo paso. Si quieres regresar al ministerio, si crees que Dios te use como alguna vez te usó, rápido, corre aquí al altar esta mañana. Muy bien, llegamos al final del programa del día de la fecha. Gracias por estar de ese lado. Nunca me cansaré de decir que sigo siendo un hombre, pero esté dentro un niño. O mejor dicho, un niño encerrado en un cuerpo de hombre, porque me sigo asombrando de lo que Dios está haciendo. Hace tres años atrás, un poco más, llegamos a la Catedral de Cristal y Dios nos sorprendía con un crecimiento asombroso que fue inclusive producto de estudios, de análisis. Muy pocos podían entender. Recuerdo a un conocido hombre de Dios, autor de famosos bestsellers cristianos americanos. Él me llamó y me dijo, Dante, lo tuyo es un fenómeno inexplicable. Y yo le dije, no, no es lo mío, no tiene que ver conmigo, no me puedo llevar el crédito. La gente viene a nuestra congregación y no para de crecer y no paramos de multiplicarnos y de bautizar personas solamente porque la presencia de Dios está allí. Dios me ha pedido que yo le dé la gloria, que nunca me robe nada de su gloria y así ha sido la gloria y todo lo que ocurre, el mérito, el crédito le pertenece al Señor. Y él decía, bueno, de igual modo, me decía este hombre, es un fenómeno lo que está ocurriendo con una iglesia hispana que ha comenzado en la catedral y ahora se tuvo que trasladar a un estadio y allí Dios nos bendice de un modo inusual. Yo me atrevo a pensar que hemos logrado destapar un pozo antiguo, como hizo el profeta. Hemos logrado destapar algo de lo que Dios hizo aquí en California hace muchos años en la calle Azusa. Algo está ocurriendo, es el principio de un mover, es la punta del iceberg de lo que Dios va a darnos. Y me encantaría que formes parte, que hagas planes para estar. Estoy seguro que nunca vas a ser el mismo después de asistir a una de nuestras reuniones de Facebook Day en el Anaheim Convention Center. Frente a Disneyland es muy sencillo llegar, es en el corazón de Anaheim. Dios está haciendo algo increíble, realmente algo inusual. Estamos muy felices por todo lo que Dios está haciendo, por las puertas que Él está abriendo y porque realmente el Señor se está manifestando de un modo extraordinario. Me encantará estrechar tu mano, me encantará que me digas Dante, yo te veía por televisión y te vengo a conocer personalmente. Llega gente de todo el mundo, de todas partes del planeta a ver lo que está ocurriendo y lo bueno es que aunque algunos vienen con curiosidad diciendo a ver qué es lo que ocurre, luego finalmente se terminan encontrando, confrontándose con la presencia del Señor. Insisto, estoy muy feliz e insisto con esto también, me encantará estrechar tu mano y que vengas a formar parte de lo que ocurre en Facebook. Que el Señor te bendiga mucho, nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier momento aquí en tu pantalla, amiga, y es un placer, un honor saber que estamos combatiendo del mismo lado, del mismo equipo y logrando que miles y miles de personas tengan un encuentro genuino, real, no ficticio, un encuentro real con el Señor de las multitudes. Que el Señor te bendiga, nos encontramos en cualquier momento, chau, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal mis amigos? Quiero hacerte una invitación formal, quiero invitarte a que formes parte de la familia de la Catedral de Cristal de Garden Grove. Algo histórico está sucediendo en nuestra iglesia, hemos crecido explosivamente en menos de un año y medio, muchísima gente hace filas para ingresar cada domingo a la una de la tarde donde tenemos una alabanza extraordinaria, una adoración que cambia vidas, mucha gente siendo sanada, milagros de parte del corazón del Señor, la presencia del Señor literalmente ha venido a posar, a hacer habitáculo nada menos que en la Catedral de Cristal. Y yo quiero invitarte a que formes parte, a que vengas, algo histórico, algo bueno está ocurriendo. Yo te doy mi palabra de honor de que cuando llegues a la Catedral no vas a salir igual. Quiero estrecharte la mano, quiero darte un abrazo, quiero que me digas pastor, yo te veía por televisión y me alegra saludarte personalmente. Te espero, haz planes para venir con tu familia, de cualquier punto de la ciudad, de cualquier punto del mundo tienes que conocer, aunque sea una vez en tu vida, la Catedral de Cristal de Garden Grove. Algo histórico está sucediendo y tú tienes que formar parte. Bienvenido. El señor fue recurrente al hablar acerca de la construcción, a lo mejor porque él era el hijo de un constructor independiente y entonces sabía sobre el tema de construir, por ejemplo, casas de madera. Y él cuenta la historia famosa aquella de los dos cimientos, el hombre prudente que edifica sobre la roca y el hombre insensato o el hombre tonto que edifica sobre la arena. Pero lo que más me sorprende de esta historia, que es simplemente la historia de dos hombres en el oficio de la construcción, es que fue llevado a la literatura universal y es conocido como uno de los cuentos más famosos. Si yo le dijera a ustedes cuál es el cuento más famoso, dirían Caperucita Roja, la mayoría. El siguiente más famoso y uno de los más famosos y más populares que más ha sido llevado al cine, a los cartoon, a la televisión, es el cuento de los tres cerditos. ¿Se acuerdan? Es el cuento más famoso donde hay dos cerditos que hacen su casa con basura, con madera, con paja y solo uno es prudente y hace la casa de ladrillos. La cosa es que el lobo viene y sopla las tres casas y solo uno, el que edificó con base sólida, es el que puede resistir los pulmones del lobo. Casualmente, cuando vemos esa historia a través de Disney, pensamos que se le ocurrió a Disney, pero ya era una historia que el señor narró, la historia comparada del que sabe construir y el que no sabe construir. Damas y caballeros, todos construimos una casa, todos. reemplacen casa por alma, por carácter, por vida, pero todos estamos construyendo una casa. Cada promesa que yo cumplo, cada promesa que rompo forma mi casa. Cada palabra que doy, cada habilidad que cultivo, cada estudio en el cual trato de aprender, cada amistad que establezco, cada vez que tomo una decisión estoy construyendo mi vida. Nuestra vida puede estar construida con paja, con material desechable o con realmente cosas sólidas que nos van a hacer que perduremos a través del tiempo, pero todos, sin lugar a dudas, somos constructores. Nadie dice, ¿sabe? yo no construyo mi casa. Construimos casas para el cuerpo, casas bonitas como las que hay en los Estados Unidos, construimos casas hermosas para nuestro bienestar, pero no podemos olvidar que también estamos construyendo una casa para el alma. No podemos tener una casucha en la ladera de la montaña donde pasa el frío y nuestro corazón se nos congele. Necesitamos formar nuestro carácter. Hay un famoso poeta argentino, cantautor llamado Facundo Cabral que dice, en aprender a vivir se nos va la vida. Yo creo que cuando uno aprende a ser papá ya es abuelo, ¿no? Y cuando uno aprende a ser abuelo ya tiene que bajar al sepulcro. Pero la vida nos va enseñando que tenemos que construir a diario. Ustedes no son otra cosa que el niño que alguna vez fue nutrido por sus padres, que fue educado. Yo no soy otra cosa que los que mis padres me educaron, mis pastores me enseñaron y hoy forman este hombre de 27 años que está ante ustedes. Porque, bueno, no tengo 27, ya cumplí 30 el año pasado, pero digo, este hombre está formado por todo ese background, ese bagaje de cosas que hacen que yo construya mi casa. Y la construcción es una metáfora muy usada en la Biblia. Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12. Si alguien construye sobre este fundamento ya sea con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con paja, su obra se mostrará tal cual es. El día de juicio la dejará al descubierto. Si es que alguien ha construido permanece, lo que alguien construyó permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Ahora, por alguna razón, siempre tenemos la tendencia a los seres humanos de creer que otro sea responsable de nuestra construcción. ¿Cuántos hijos hay aquí o cuántos conocemos que viven en la casa que sus padres siempre les gustó que vivieran? Siguieron la carrera que su mamá no pudo terminar y la mamá dijo si yo no pude estudiar, ella sí va a poder. E hizo la carrera que su mamá truncó, viven en el barrio que a sus padres les gusta que vivan, decora la casa como a sus padres les gustaría que la decoraran, elige un marido o una esposa conforme a los padres les gusta y está construyendo la casa de sus padres menos su propia casa. Abdicó, dejó de lado su personalidad para construir una casa que no es la que ella hubiese querido construir o él hubiese querido construir. Lo peor de todo es que va a tener que vivir en esa casa. Por eso la Biblia dice dejará al hombre a su padre y a su madre y se inundirá a su mujer. Yo no digo que no haya que honrar a los padres pero cuánta gente conocemos que ha vivido la vida de otro. Cuántos líderes que han vivido la unción de otro y han querido hacer lo que el otro le hizo porque le resultó y construyen una casa ajena. Hay de los que están aquí que dicen sabes yo no soy así pero a mí me cuesta tomar decisiones. Esa es la casa que estás construyendo una casa de duda gente que dice sabes yo podría ser más espiritual de lo que soy pero me cuesta decidirme y entonces está viviendo siempre en la duda esperando un clima mejor un tiempo mejor para entregarse al Señor. Me habla gente y me dice sabes pastor yo sé que estoy mal y yo sé que tengo que hacer las cosas bien pero este no es mi momento y esa es la casa que estás construyendo. Hay gente que deja cosas para mañana hace casa de procrastinación y la vida se les va pasando y esa es la casa que vas construyendo y por alguna razón es una casa que no tiene un fundamento sólido. Ahora este es el mensaje no voy a tardar más que esto es sencillo la historia de los dos cimientos que cuenta el Señor en los evangelios habla de que las tormentas vendrán sí o sí las tormentas van a venir esta no es una historia de cómo evitar la tormenta es una historia de cómo resistir a la tormenta me siguen hasta ahí díganme amén oiga se lo diré otra vez esta no es una historia de cómo evitar la tormenta sino de cómo resistirla de cómo soportar la tormenta no hay una manera de que no podamos tener tormentas sobre nuestra casa a mí siempre me gustaron las historias que tienen momentos buenos y momentos malos cuando voy al cine me gusta cuando Hollywood muestra al muchachito que va perdiendo Rocky Balboa siempre pierde en el primer round sí o no y en el último round cuando estamos todos así así adiós y noquea al ruso o no siempre anoche vi Robin Hood pelea levántate hasta que los corderos se transformen en leones es la frase de Robin Hood y vi la película y cuando Robin Hood va perdiendo al otro episodio empieza a ganar cuando está ganando alguien hace que pierda otra vez partes buenas partes malas nos gusta disfrutarla en el cine pero no en la vida real José es el favorito del papá eso es muy bueno sus hermanos lo odian por eso eso es muy malo el papá le regala un Christian Dior una ropa último modelo eso es muy bueno sus hermanos lo venden como esclavo a causa de esa vestimenta eso es muy malo cuando está vendido como esclavo lo contrata un magnate llamado Potifar eso es muy bueno pero luego viene la esposa de Potifar y le dice Poti no está eso es muy malo no es bueno alguien dijo es bueno bueno no es bueno eso es muy malo o es bueno que él resiste la tentación pero ahora la mujer está despechada y lo manda a la cárcel eso es muy malo la historia de José va entre lo bueno y lo malo ahora si el final termina mal solo nos dio falsas esperanzas pero si el final es bueno redime toda la historia y el Señor me dice que te diga aunque tengas momentos de tormenta y de quietud oasis y huracanes tu final es final de bendición las cosas están bien para ti tengo reservado un final feliz aleluya tanto lo creen díganme amén en el final vas a besar a la muchacha mientras pasan los créditos al final te quedas con la chica esa es la vida con el Señor al final tienes la victoria a pesar de que hay tormenta el Señor dice no es que no va a haber tormenta si la va a haber pero vas a poder resistirla saben yo quisiera algo para predecir las tormentas de la vida lo quedaríamos por decirle no, no, no no subas a ese avión sabe se va a caer lo quedaríamos por decir no tome frío vas a agarrarte una pulmonía estuve en el futuro y vi la pulmonía no invites a tu mamá a casa esa suegra se ha de meter oh si tú pudieras no, no, no invítelas igual pero si hubiésemos sabido el futuro hay las cosas que habríamos hecho con ella no podemos predecir las tormentas de la vida pero sí o sí soplan y vienen y algo nos dice que no vamos a salir inmunes de esas tormentas el tema es que tenemos que aprender a verlas en perspectiva un matrimonio que no podía tener hijos ella queda embarazada a los 43 años 43 o 44 años y le diagnostican que el niño vendrá con síndrome de Down y con el dolor que ellos tienen de saber que su hijo no podrá tener todas las aptitudes que tiene el resto de los mortales había algunos que sumaban dolor con sus frases y les decían Dios los debe amar mucho porque les da un hijo así otros les decían todos estamos viendo a ver cómo van a reaccionar ustedes y sabemos que van a reaccionar bien y ellos hoy que tienen a su hijo de unos 10 11 años dicen lo amamos lo queremos tenemos un amor inexplicable hacia él y nos dio madurez pero por un segundo cambiaríamos toda esa madurez sabiendo que Dios podría sanar a nuestro hijo y él pudiera tener todo lo que los demás tienen cambiaríamos esa madurez en un segundo si pudiéramos tan solo si supiéramos que Dios puede evitar esa tormenta es una tormenta les hablo aquí a los que han vivido tormentas similares y han estado aquí diciendo sabe ahora que lo dices yo tengo mi ser querido en el hospital necesito una palabra para mi tormenta porque me pasa a mí he hecho algo incorrecto no necesariamente has hecho algo incorrecto el Señor dice hubo dos constructores y un consejo no es un consejo una sugerencia de un humilde predicador siempre vean las tormentas en perspectiva siempre no tienes que preocuparte todo tienes que mirarlo en perspectiva escuchen esta carta mamá escribe una hija adolescente a su hija a su mamá te escribo desde el colegio que se incendió se me dañaron los pulmones y me fui al hospital me enamoré de un paciente y quedé embarazada aunque no estoy seguro que él sea el padre porque estaba muy borracha la cosa es que debido a que adquirí una enfermedad venérea y el niño viene mal formado he decidido abortar aunque no me aseguran de que la operación no me deje secuelas graves firma tu hija querida adolescente y abajo dice post data todo esto no es verdad solo rendí mal química y quería que vieran las cosas en perspectiva me encantó la carta porque después cuando vino con el examen malo de química la madre dijo no es nada hija te felicito ¿verdad? de hecho lo pueden aprender a hacerlo los hijos pudieron haber pasado miles de cosas peores pero ella hizo que los padres la vieran en perspectiva así que yo quiero decirte siempre que aunque hoy te estés quejando y digas yo necesito libertad yo necesito que Dios me bendiga siempre hay alguien que puede estar pasando peor situación que tú si hoy desayunaste como digo siempre si hoy almorzaste y si además vas a cenar eres mucho más afortunado que millones de personas en este mismo momento algo bueno está pasando en la catedral de que tú puedes comer recibes la palabra no tienes que ocultar la Biblia Dios está aquí y te ha dado lo mejor lo mejor está por venir ¿cuántos lo creen? dígame amén los sociólogos que han estudiado el comportamiento de la gente ante las situaciones traumáticas dicen que quienes más resisten son aquellos que no sabían que tenían una fuerza sobrehumana para resistir hasta que pasaron la tormenta se lo voy a poner así experimentos con sobrevivientes en los campos de concentración prisioneros de guerra de Corea cautivos de Irán prisioneros de la guerrilla de la FARC de los paramilitares cuando estuvieron allí presos como estuvo Ingrid Bentancur dice hubo una resistencia que estaba en mí que yo no sabía qué tenía algo de mí me fortaleció no sabía cómo pero yo tenía control de que todo iba a estar bien hay un común denominador en todos los que resisten las tormentas nunca pierden el control de su futuro los prisioneros hacen censos de los insectos o las ratas que hay en las celdas las cuentan todas las noches otros tienen señales secretas con golpecitos en la pared otros inventan poesías y las escriben en un mural recuerdan la película Náufrago con Tom Hanks recuerda a quien le hablaba a la pelota al balón a Wilson y ustedes dicen como un hombre inteligente que manejaba FedEx le está hablando a un balón de fútbol era su manera de mantenerse con la mente en claro y de que podía hablar y que no era un animal y que había un futuro Wilson le salvó la vida y si una pelota le puede salvar la vida a un náufrago cómo nos va a salvar la vida que Jesús dice tranquilo yo estuve en tu futuro y todo va a estar bien todo está bajo control yo estoy haciendo que todo no se vaya de su cauce normal ¿cuánto lo creen? díganme Amén oigan Pablo y Silas mantenían el control cantando ¿recuerdan eso? ¿recuerdan el mensaje? cuando Pablo y Silas estaban allí presos y cantaban Aleluya soy libre nada me puede atar por la sangre de Cristo libre soy usted dice ¿y cómo sabes que cantaba ese coro Pablo y Silas? me lo imagino pero Dios empezó a ser así con el pie ¿cómo hacía Mauro con el pie Dios? Aleluya soy libre y cuando Dios empezó a ser así con el pie la tierra empezó a temblar y las cárceles se abrieron y fueron libres porque mantuvieron el control nada me puede atar por la sangre de Cristo libre soy Aleluya ¿cuánto lo creen? díganme Amén yo quiero que le digan a una persona mantén el control de la tormenta díganselo mantén el control díganse manténgan el control hay dos personajes en la historia de los dos tipos de personajes en la historia de los tres cerditos y dos tipos de personajes que es en la historia de Jesús de los dos cimientos el sabio el prudente y con la ¿cómo puedo decirle? con la precisión de un cirujano Dios elige el nombre para el que edifica sobre la arena le llama insensato traducido tonto tonto el tonto edificó sobre la arena no hay no hay no resiste análisis la tontería cuando un niño nace yo creo que alguien le dice hijo muchas veces van a preguntarte por qué quédate con la respuesta estándar ¿qué es? no sé me pareció una buena idea pero cuando uno le pregunta al niño amor ¿por qué hiciste un concurso para ver quién le mete el tallarín más largo en la oreja de tu hermano? él dice no sé pensé que era una buena idea ¿por qué le sacaste el respirador al abuelo para inflar la bicicleta? no sé pensé que era una buena idea ¿por qué ataste al perro al automóvil y me di cuenta cuando crucé el estado? no sé pensé que era una buena idea no sé es la respuesta de quien hace algo tonto algo infantil si le preguntáramos al personaje de la historia ¿por qué construiste sobre la arena? ¿qué llegaste y dijiste oh qué lindo lugar arenoso voy a construir una casa para que la tormenta me lo lleve ¿por qué? él diría no sé me pareció una buena idea nadie dice voy a casarme y vivir un matrimonio mediocre no he escuchado a nadie al altar cuando hemos casado aquí gente que diga pastor amo pero sé que odiaré a esta bruja en unos años nadie no es broma chiste chiste pero algunos dijeron si lo hubiese sabido padre si hubiese tenido revelación nadie dice sabe vamos a tener hijos y luego vamos a estar tan ocupados con dos o tres empleos para mantener esos hijos que nuestros hijos ni siquiera nos van a conocer nadie dice vamos a andar de iglesia en iglesia y nunca tendremos longevidad nunca seremos sólidos en un lugar leía la historia de Billy Graham y sus colaboradores siempre dicen doctor Billy ¿se recuerda cuando hace 42 años en aquella primera campaña? hace 35 años cuando empezamos yo digo que maravilloso es gente sólida con buenos fundamentos gente que envejece con su mujer con su hombre gente que nunca abandona a sus hijos que le dice hijo nunca descubrirás que tu padre se fue de casa siempre estaré allí como me gustaría tener más líderes que digan pastor pase lo que pase vivamos avivamiento vivamos sequía esta es mi iglesia aquí Dios me plantó aquí está la gloria de aquí no me muevo yo soy como Betedón voy donde la gloria de Dios está ¿cuántos lo creen? díganme ¡amén! ¡aleluya! voy a culminar con esto un famoso teólogo dijo el pecado es tan equivocado como tonto el pecado es el ejemplo más impresionante de la tontería la receta equivocada para la buena salud es la gasolina equivocada que se pone en el tanque el camino equivocado para llegar a casa ¿cómo nos duele cuando gente con talento por 15 minutos de pasión hormonal o genital como digo siempre por no tener los pantalones arriba pierde todo un ministerio yo he hablado con gente así les digo ¿sabes qué quiero decirte? después que yo le hablo con amor y lo restauro les digo ¿sabes qué quiero decirte antes que te vayas? ¡tonto! ¡insensato! tenías todo por delante es que no aguanté tenías todo una ducha fría lo habría solucionado el poder de Dios te hubiese ayudado ¡tonto! le decía el domingo pasado padres no dejen que sus hijos se hagan se desconecten de sus hogares por internet no dejen que las redes sociales los apartes de la familia no permitan que empiezan a edificar una vida irreal internet no es la vida real facebook no es la vida real yo tengo facebook pero no es mi vida real no podemos edificar sobre la arena hay que edificar sobre la solidez la casa más extraña en los Estados Unidos se llama Winchester Winchester House es la casa que lleva el nombre de quien inventó el rifle Winchester su viuda multimillonaria cuando su esposo murió se metió en el ocultismo y ella creía que si se mantenía construyendo la muerte nunca la iba a encontrar su casa que está en la bahía tuvo 17 carpinteros full time durante 38 años sin parar tiene 2.000 puertas su casa y 160.000 ventanas más que el Empire State hay pasajes secretos hay pasajes secretos sótanos escaleras que terminan en el techo puertas que se abren en paleres de ladrillos para confundir a la muerte pero tengo una noticia la muerte tiene GPS y la muerte la encontró la muerte encontró a pesar de las escaleras que terminan en las paredes y las vueltas es un museo hoy en día a pesar de las 160.000 ventanas la muerte llegó y la mujer había construido sobre un fundamento de arena mis queridos cerditos del cuento mis queridos hombres y mujeres prudentes y hombres y mujeres insensatos lo bueno es que estemos aquí o donde Dios nos lleve hemos de mantenernos firmes porque nuestro fundamento está sólido nuestro fundamento es la roca que es Cristo es Jesucristo cuantos lo creen díganme Amén vamos a darle un aplauso grandioso al Señor de señores y al Rey de Reyes Aleluya mis amados quiero hablarles a los que dicen ¿sabe? ahora que lo dices la vida no me ha tratado bien ¿sabes pastor? si hubieses conocido a mi ex marido si hubieses conocido lo que me hizo esa mujer si hubieses sabido lo que tuve que pasar y la vida no me ha tratado bien esa enfermedad hizo estragos en toda mi familia se instaló como un virus y lo liquidó todo les hablo a los que no han podido edificar no han podido cumplir más de 10 años en nada y hoy dice ¿sabe? tengo una materia pendiente en la vida mi carácter no ha sido edificado mi temperamento no ha sido edificado sobre la roca y quiero hoy que haya un antes y un después que a partir de hoy tenga un giro de 180 grados y haga todo lo que no hice en los años anteriores porque cuando Dios trae un mensaje así es porque puedes cambiar ¿cuántos lo creen? dígame amén es porque puedes cambiar cuando Dios habla así es porque puedes cambiar y Dios dice hoy es el día en que tu puedes edificar hoy es el día en que tu puedes edificar sobre la roca estoy llamando a los que dicen ¿sabe? mi vida siempre ha estado arenosa he dejado para mañana lo que podría ser hoy determina hoy cambiar la vida edifica ya sobre la roca porque las tormentas vienen pronóstico del clima las tormentas han de venir si edifica sobre la roca vienen las tormentas si edifica sobre la arena vienen las tormentas el tema es que cuando estás bien edificado cierras la puerta y te sientas a mirar televisión en familia y afuera está la tempestad nada te mueve ¿cuántos quieren un fundamento así? díganme amén paz tú tienes paz en medio de la tormenta había una canción vieja que decía tú tienes paz en medio de la tormenta eso era fascinante yo lo cantaba cuando era niño yo no soy cantor imagínense si fuera cantor